Reposas De Santa María Estizas que bailan Llenas de alboroso Entre los encantos mil De mi vaquería Albarradas blancas brotan de los pozos Cásitas de paja de la tierra mía Albarradas blancas brotan de los pozos Cásitas de paja de la tierra mía Muchacha Bonita Zapato de raso bordado de seda Te voy a comprar Va a ser más gracioso Más lindo tu paso Y será más fácil Para guachapear Vámonos a la jarana Vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana Tenemos que zapatear Saca tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada Porque bailes el torito Música 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 Cuchacha bonita Zapato de raso bordado de seda Te voy a comprar Te voy a comprar Va a ser más gracioso Más lindo tu paso Y será más fácil Para guachapear Música 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 Música